Seguimos con Vos y Voto, vamos a hablar ahora de una de las candidatas, con una de las candidatas que hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota. Gracias Natalia por volver, ya estuviste en nuestro programa junto a Alejandra Vigo. Estuve, pero estoy contenta de volver. Fue la presentación pública de la forma. Y recordaba cuando estuvo que habló mucho de no pelearse con nadie, no meterse en la grieta, pero resulta que ahora desde el peronismo están muy muy fuerte contra el gobierno nacional y contra el macrismo. Se habla del kirchnerismo, Carlos Gutiérrez llamó porteño mentiroso a Rodríguez Larreta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio que cambiaron el discurso? No, me parece que no es cambiar el discurso. En realidad no se trata de pelear, se trata de por ahí describir la realidad. Cuando hablamos de aquí en Córdoba las listas las armamos nosotros, hacemos por Córdoba, arma sus propias listas y describimos lo que sucede de las dos fuerzas nacionales. Uno ve el desfile de los dirigentes nacionales y la verdad que medio que entristece a los cordobeses pensar que tienen que venir de afuera a decirnos qué tenemos que hacer. Esto me parece que no corresponde. Hacemos por Córdoba, armó sus listas aquí, decide por Córdoba, va a plantear y propone ideas, propuestas, ahí están las 20 propuestas que nosotros estamos llevando adelante, en ellas proponen.com, que está bueno que la gente también entre y lo vea. Sí, las leí. Pero hay una idea de que el gobierno nacional perjudica a Córdoba, a la provincia de Córdoba. En la campaña está planteado con los porteños y una serie de definiciones que hacen ustedes. Y te preguntaba eso, ¿hay ahí un enfrentamiento ahora directo? El propio gobernador Schiaretti lo plantea en sus discursos. Ahora es diferente al comienzo de la campaña. Cada vez más enfáticamente Schiaretti. Sí, pero lo que plantea Schiaretti es lo que hemos planteado durante todo este tiempo nosotros. Cuando se habla de la defensa del sector productivo, tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti lo han hecho durante todos sus años de gestión. Todos. Cuando hemos tenido que decir y plantarnos, se ha hecho y con mucho costo. O sea que no estamos diciendo nada nuevo. A lo mejor estamos diciéndolo con más descripción. Estamos diciéndolo para mostrar lo que Córdoba viene sosteniendo durante tanto tiempo. Porque la realidad es esa. Nosotros hemos, tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti, han construido esta autonomía de Córdoba, esta identidad de Córdoba. Que es la que hoy nos deja ir al Congreso de la Nación y tener esa libertad, que no es poca cosa, de apoyar una ley, si es buena para nosotros, y decir que no, si no es buena. Esa libertad. Es un valor. Y yo creo que los cordobeses lo ven, al no responder nosotros a fuerzas nacionales, que no nos van a decir, ni cambiemos, ni el kirchnerismo, qué es lo que tenemos que decir, o votar. Entonces eso me parece que nosotros lo tomamos como un valor y creo que los cordobeses también. Antes que vos pasabas por este programa hoy mismo, pasaban los candidatos de Encuentro Vecinal, Garcielo, Río Quintero, y justamente presentaban un libro que denuncia, en palabras de ellos, el pacto Schiaretti-Macri, calificándolo como un acuerdo que fue muy negativo para Córdoba porque la privó de oposición durante varios años y que no fue con el fin de promover cuestiones de desarrollo a la provincia, sino con un costado de negocios y demás. O sea, criticando muy duramente esa relación que hubo entre Schiaretti y Macri. ¿Vos qué decís respecto de ese vínculo y ahora qué cambio en esta postura tan crítica del gobernador respecto a Juntos por el Cambio? Lo que sucede es que nosotros insistimos en esto. Hacemos por Córdoba tener una postura muy clara siempre, de dar gobernabilidad tanto a un lado o a otro lado al gobierno nacional que fuere, porque también tiene que ver con la institucionalidad. Y esto ha sido claro. Ahora, no podemos descuidar y no reconocer las diferencias que tenemos. Y una de estas es, bueno, ¿qué plantean estas fuerzas para Córdoba? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están proponiendo para Córdoba? Porque yo no estoy escuchando propuestas concretas que nos interesen a los cordobeses. Esto es lo que nosotros estamos diciendo permanentemente. Por eso nos diferencia... ¿Ese vínculo entre Schiaretti y Macri se inscribiría en esta lógica de, digamos, tener una relación aceitada con un gobierno nacional para obtener cuestiones que la provincia necesita? Uno siempre tiene que tener, y es bueno que tenga buenas relaciones con los gobiernos nacionales, porque así debe ser. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido el sentido común en ese sentido, me parece. La lógica es enfrentamientos, agravios e insultos. No, el sentido común dice que un gobierno, por más que sea de diferencia, digo, para mí y para muchos, tiene que tener una buena relación con el gobierno nacional. Me parece que es como lo básico y fundamental, ¿no? Aparte yo creo que en realidad estamos entrando otra vez en opiniones críticas, en cosas. Yo no vi el bloque anterior, pero la verdad que ya de esa lógica salgamos. A ver, ¿qué estamos proponiendo para Córdoba? Esto me parece que es lo más importante. De verdad lo digo, ¿no? De todas las fuerzas. Dejar de agraviar, esto es pendular, digamos. Venimos hace muchos años en este péndulo de que una fuerza nacional trabaja para que pierda la otra fuerza nacional. Y dos años después es lo mismo. O cuatro años después es lo mismo. Lo que pasa es que en ese sentido ha cambiado la tónica, sobre todo, del discurso de Schiaretti. Él siempre ha sido así. Bueno, en esta campaña, en el primer tramo, venía también, aparte, con esa actitud más mesurada, de propositiva, de los intereses de Córdoba, y últimamente asumió una postura mucho más crítica respecto de tanto el gobierno nacional como algunas posturas de Juntos por el Cambio, las figuras nacionales. Pero no son nuevas las posturas, ¿viste? De eso confrontar. Sí, pero no son nuevas las posturas. Son las posturas que nosotros hemos tenido durante todos estos años. Y no solo Schiaretti y de la Sota también. O sea, hay cuestiones donde esta postura ha sido clara siempre. Siempre se defendió el sector productivo, siempre se trató de promover al sector productivo. Entonces, cuando hay una medida que molesta eso y que no es bueno, uno salta para defenderlo. Habla mucho del modelo Córdoba, ¿no es cierto? De llevar el modelo Córdoba al Congreso, instalarlo con ideas de acá. Y el modelo Córdoba también tiene, por ejemplo, 46% de pobreza, que se conoció hace dos semanas. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de Córdoba, del modelo Córdoba en ese número? ¿Qué ven ustedes? Yo lo que veo es que, primero, Córdoba no está exenta de la situación dificilísima a nivel nacional, por un lado. Por otro lado, la conformación del trabajo en Córdoba tiene que ver con mucho sector privado, ¿no? Córdoba es una de las provincias que menos empleo público tiene. Yo no sé si no es la que menos tiene. Es una de las que menos tiene, sí. Entonces, quiere decir que a la hora de medir, uno mide también el sector privado. Y esto sabemos cómo nos ha ido la pandemia. Esto no estoy diciendo con esto que nosotros hayamos hecho todo bien ni que seamos los mejores. Estoy lejos de eso. Estoy diciendo que a la hora de medir, claramente, en provincias donde el sector público no es el sector mayoritario, como puede pasar en otras provincias que hay un 80% de empleo público. Entonces, el empleo público, digamos, sus salarios van acompañando más o menos este proceso de inflación. Yo creo que tiene que ver con eso. Mencionabas, mencionábamos, bueno, estas últimas declaraciones, esta postura que ha ido asumiendo el gobernador más confrontativa. Bueno, vos explicabas que son las cuestiones que ha dicho siempre. De todas maneras, indica que de ahora en más entra en una tónica diferente este tramo de la campaña. Digamos que vamos a ver más. No, la verdad es que yo espero que no. Yo espero que la tónica sea la propuesta. De verdad lo digo. Porque, primero, por dos cosas. Primero, porque estoy convencida de que es la manera que nosotros necesitan. Que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la Argentina en general y de la dirigencia política, necesita para salir de esta situación que, como digo, ha sido pendular durante años y la realidad es que no hemos tenido ni una sola solución real y verdadera. La nueva dirigencia política, cuando digo esto, son las nuevas generaciones. 20, 30, ¿no? Esta década que viene, 20, 20, 20, 30. Tiene que ser la década de los acuerdos y los consensos definitivamente. No tenemos opción. La post-pandemia nos va a pedir eso. O sea que, lejos de... O sea que no ves un escenario de, digamos, de pase de facturas desde el 15 para Córdoba, donde el Gobierno Nacional se tome letra de lo que pasó en Córdoba y después no se tenga... Yo creo que eso es volver para atrás. ...influencia con la caja de jubilaciones, por ejemplo. Yo creo que va a ser volver para atrás y sería terrible, ¿no? ¿Pero temen eso? ¿Temen ese escenario? Yo no creo que suceda. Yo no creo que suceda porque, a ver, uno está diferenciándose de lo que piensa políticamente. Ya vivimos esto, ¿no? Ya lo vivimos y fue grave, ¿no? Y no es justo. Y en ese mismo sentido, bueno, vos antes mencionabas el tema de las propuestas. Hay una que tiene que ver con eliminar las retenciones... Sí, claro que sí. ...gradualmente para algunos granos y de manera inmediata para economías regionales. Juntos por el Cambio tiene una propuesta similar, muy similar. Es un tema que interesa mucho acá en Córdoba por la gravitancia que tiene el campo en la economía. Ahora estamos en campaña, sabemos cómo es, bueno, estamos hablando de todas estas confrontaciones, pero pasada la campaña es muy probable que, bueno, las dos fuerzas, vos, bueno, muchos representantes... Bueno, bienvenido, sí. ...de Juntos por el Cambio estén en el Congreso. ¿Podrían, imaginas, que podrían juntos unir fuerzas para impulsar, por ejemplo, una eliminación de las retenciones? Bueno, ojalá, nosotros va a ser, es uno de nuestros ejes, ¿no? Es uno de nuestros ejes, que es la eliminación de la retención al campo por dos cuestiones fundamentales, porque la gran aportante a la administración central es Córdoba con sus retenciones, son 3 mil millones de dólares más o menos promedio al año, una barbaridad de dinero, que eso no vuelve. Esos recursos quedan allá para ser distribuidos de manera discrecional. Esto no vuelve, entonces es necesario que nosotros planteemos esto. Esto por un lado. Por otro lado, una de nuestras propuestas también, y ahí sí quiero ver, ojalá nos acompañen estas fuerzas, las otras fuerzas, es un proyecto muy clarito para repartir equitativamente, distribuir equitativamente y justamente los subsidios a nivel nacional. Esto es un tema grave para Córdoba y es una deuda histórica que tiene la Argentina con el interior. Nosotros pagamos más cara a la luz, pagamos más cara a la luz, el transporte ni que hablar, en las ciudades lo vemos, en las grandes ciudades. Este es otro proyecto. Ahora, yo me pregunto si estas otras fuerzas también van a acompañar, porque en realidad ante un reparto más equitativo de los subsidios, estamos hablando que Buenos Aires... Alguien pierde. Alguien pierde. Y va a perder Buenos Aires. Y yo no es que quiera que pierda Buenos Aires, sino porque la verdad que están acumulados ahí, ¿no? Entonces yo quiero ver si ahí estas fuerzas acompañan. Ojalá se animen, pero no se animaron con los biocombustibles. Eso está claro, pero si hubiese coincidencia, vos imaginas... Ojo, bienvenido sea. ...un tema sensible como ese. Pero es que bienvenido sea las coincidencias. Bienvenido sea las coincidencias. Porque la verdad es que nos hacen falta. Lo que pasa es que cuando uno tiene la libertad, como hacemos por Córdoba, de votar respecto a los intereses de los cordobeses, y no es tratado a intereses de fuerzas nacionales, es más sencillo. La última vez más personal. ¿Hace mucho que no hablas con el presidente de la nación? Sí, más de mucho. ¿Desde cuándo, más o menos? No, hace bastante. Luego de que estuve con él, intercambié unos mensajes, pero nada más. ¿Y crees que esa relación se rompió? Yo las relaciones... A ver, nunca fui amiga del presidente, tenía una buena relación de respeto, pero yo creo que las cuestiones políticas no invalidan una relación de respeto. ¿Cómo lo ves? Acuérdense que yo vengo de una familia de la antigrieta, les digo yo, ¿no? Tuve un abuelo, un radical, Arturo Zaniquel, y mi papá, justicial. ¿Y cómo lo ves hoy al presidente de la nación? Vos como ciudadano, por ejemplo. Muy complicada la situación, ¿no? Esta crisis que hubo pospaso, la verdad que fue muy triste. ¿No tenés una relación personal, por ejemplo, para saludarlo por el tema de que va a ser padre? Por ejemplo, comunicarte para eso. No, no, tanto no. Ojalá que salga todo bien y le deseo lo mejor. Ni para mandarle, bueno, cambiarnos los subsidios, el reparto, esas cosas, no. Bueno, pero eso es más... Eso se discute en otro lado. Claro, exactamente. Bueno, sí, perfecto. Gracias, Natalia, por la visita. Seguramente va a ser elegida diputada nacional, así que va a estar visitando el programa en otras oportunidades. Cuando quieran. Vamos a hablar con vos de distintos proyectos, bueno, y los debates que se ven en la cámara, que van a ser intensos. Van a ser intensos. Pero déjenme dos cositas nomás. A los cordobeses les pedimos que nos conocen, conocen, nacemos por Córdoba, saben lo que hemos transformado esta provincia, saben de nuestra autonomía y que a la hora de defender nuestros recursos, nuestros derechos, lo hacemos. Y esta es nuestra postura, por eso queremos que nos acompañen, porque la verdad que nuestro único interés es Córdoba. Bien, muchas gracias. Gracias a usted.